Con el programa de agua y saneamiento en casa, este año más de 1.663 viviendas contarán por primera vez con los servicios de acueducto y alcantarillado al interior de sus casas. Además, podrán contar con inodoros, lavamanos, lavaderos, lavaplatos y una ducha, conectados a las redes de estos servicios. El impacto ha sido impresionante, los estratos 1 y 2, era posible que tuvieran las redes de acueducto y alcantarillado que pudieran tener acceso al frente de sus casas, sin embargo, su poca capacidad económica no les permitía conectarse efectivamente y tener el beneficio de tener agua potable en sus casas. Estas intervenciones ya han llegado este año a hogares de familias en condiciones de vulnerabilidad en departamentos como el Cauca, Cesar, Chocó y La Guajira. En lo corrido del gobierno ya se han entregado obras para 30.159 hogares de escasos recursos de 20 municipios del país. Cuando abrí la llave sentí como una emoción, porque yo dije, ya no me va a tocar subir el agua del patio para poder lavar los platos acá sobre la casa. Aunque muchos no ven las cosas buenas que se hacen, pues otros pocos sí las consideramos y gracias por ese apoyo. Este año se aprobaron recursos por 15.190 millones de pesos para financiar nuevos proyectos que dotarán a más familias colombianas de estratos 1 y 2, ubicadas en diferentes lugares del país en los departamentos de Atlántico, Huila, Magdalena, Cundinamarca y Cesar.